La inteligencia de los mundos cartesianos, de lo objetivo y lo subjetivo, la mente, bacteria, cultura, naturaleza, por ahí estamos en este, que es lo que indican los post-procesuales, pero la idea del paisaje todavía es ese paisaje más... Pero entra al final de la arqueología post-procesual. Entra un poquito al final, pero ya recuperada con la arqueología post-procesual, ya es cuando se habla de la creación de paisajes culturales, en términos de un único paisaje puede ser visto de forma diferente por diferentes sujetos, y es una constitución social. Aparte de ser un paisaje natural. Eso después ya no se lo definen, que es el clima social. Solo una duda, ¿qué pasa? ¿Esta parte de la creativa, la de la gente se suena? ¿Qué pasa, por ejemplo, actualmente en las zonas arqueológicas y en las zonas artísticas, en los museos, en generalmente lo que encontramos es el registro del lado de la arqueología tradicional? O sea, por ejemplo, va a ser una vitrina en otras vasijas, de litro, ¿no? O va a ser más un arqueológico en el reemplazamiento, ¿cierto? O va a ser más... Y entonces, ¿qué pasa con la interpretación que se está trabajando con la arqueología y en el reemplazamiento, ¿cuál es la de la gente? Una cosa es lo que pueden saber los estudiosos de la arqueología, y los sabímicos de la arqueología, ¿qué pasa entonces con esas interpretaciones de una... Bueno, aquí hay también que señalar una cosa muy importante en términos de tecnología, de avanzar el lenguaje, que los procesuales no hacen interpretación, para ellos interpretación es algo bastante alejado de sus principios ellos hacen explicaciones, lo que ellos proponen son explicaciones entonces una característica esencial de la nueva arqueología es que ellos proponen explicaciones la interpretación déjala para los hermenéticos que vienen después, ellos no ellos hacen explicaciones, intentan hacer leyes que expliquen el desarrollo de estos procesos entonces lo que es muy complicado, la presentación del pasado es un área sumamente interesante y en realidad nosotros mismos como especialistas nos llegamos a fijar de cómo este conocimiento es como tan autológico tú estás viendo la cédula, tú estás viendo la vasica, ya no hay una interpretación planteada pero también hay que ver qué tipos de museos, en qué momentos se hicieron es muy difícil mover el discurso, actualmente hay un cambio, yo lo veo actualmente con el Museo Nacional de Antropología con inclusión al internet, los espacios virtuales, en realidad ahí hay procesos interpretativos que a lo mejor no están directamente hechos con ángelos o relacionados directamente con ángelos pero ya hay procesos interpretativos mucho más actualizados, lo que implica esta presentación del pasado ahí hay que considerar también el momento en que estos museos se hacen y bueno, las adecuaciones que tienen que hacerse antes y yo gran parte de las explicaciones e interpretaciones pues están ahí en que más están, están ahí para que esa vasica esté ahí es que hubo un proceso detrás a nivel de la en muchos casos, en otros casos pues no, pero de alguna forma se está ciertamente es un como como una siempre esta parte estamos como detrás de lo que quiere la gente, me parece y no solamente la etología general Una pregunta, profesor ¿Qué entiendes por historia cultural? Planteo esta cuestión porque si estamos analizando la etología procesual en la que la interpretación no tiene nada que ver en historia hay una corriente que se llama historia cultural y la historia cultural no precisamente está enfocada a este objeto de estudio la historia cultural, digo, de la escuela de los anales de Fernan Brodé donde se tiene que interpretar la fuente en el contexto bajo el análisis historiográfico inaugura esta corriente de la cultura como una interpretación de valores, pensamientos todo un mundo, toda una simbología lo que yo estoy viendo acá es la cuestión de la arqueología y sobre todo la procesual que no hace interpretaciones a mi me remite a decir, bueno, un poquito a igual yo me estoy formando el mismo estereotipo de arqueología basado en restos o sea, yo hago esa analogía y me parece que, bueno la arqueología sigue peleando sobre todo en el objeto de estudio y ahí, por ejemplo, yo igual comento un error por ejemplo, la historia se basa sobre todo en la historia de la Mesoamérica México la interpretación de las vasijas de todo el resto eso nosotros ya lo tomamos como una fuente una fuente histórica que tenemos que interpretar bajo los parámetros que tú estás comentando si nosotros analizamos o comparamos a la arqueología como una historia cultural me parece que es replantear el objeto de estudio porque la historia cultural no nada más analiza esa parte histórica la parte del pasado sino que también se mueve al ámbito urbano como se reconstruye una mente una sociedad en el mundo urbano y eso ya me parece que no es digo, no sé quiero pensar que vive una parte de la arqueología o podríamos pensar que la arqueología se está moviendo en estos nuevos campos incluso se puede estar moviendo en el siglo XIX no sé hay dos cosas esta historia de la cultura en la que tú te refieres y la nueva historia cultural en realidad no es un programa que esté ligado a la arqueología volvía hay que entender precisamente la geografía y el conocimiento para el siglo XIX de cómo se van gestando estas ideas primero difusionistas cómo a nivel de perspectiva de los invisibles Boas viene de Alemania con estas ideas de cocina y todo esto viene a Estados Unidos llega a Estados Unidos viene a México entonces aquí hay un todo un movimiento como un movimiento importante en el conocimiento y de geografía y de geografía y de individuos entonces esta historia cultural a la que yo me refiero y a la que se refieren los autores que manejamos es precisamente que se refiere más a este particularismo histórico pegado por Boas y desligado aún de la nueva corriente de historia cultural son programas diferentes ahora la otra parte dices regresar al siglo XIX me parece que las posturas contemporáneas están buscando están buscando en realidad tratar de entender esta diversidad humana a partir de análisis precisamente que no estaban considerados en estas en estas corrientes pero que si estaban considerados por ejemplo en la historia en realidad hemos hablado por ejemplo de las áreas nuevas nuevas en la arqueología es hacer la arqueología la propia arqueología o sea como la arqueología ha llegado a ser lo que es la arqueología en realidad surge como una estrategia política para los estados nacionales y eso es ahora parece tan obvio que los empresarios estuvieran ya los de los 90 pero en realidad desde 1995 poquito antes tienen los estudios que se plantean los estudios del nacionalismo de la historia han sido muy ricos pero en la arqueología los tenemos hasta los 90 ahora nos hemos perdido entonces en estas nuevas tendencias en realidad estamos recuperando toda esta esta riqueza que también se proporcionan otras disciplinas y hay una apertura mucho más hacia lo que es la arqueología post-procesual en realidad ha generado ciertos campos que ahora estamos trabajando y que nos están permitiendo establecer patrones de cómo hemos hecho los tipos cerámicos de cómo hemos construido el propio conocimiento arqueológico y no solamente a través de las interpretaciones del pasado entonces pero igual eso también lo vamos a ver un poco más bueno este vamos a ver si a la esto me suena así como a reducir el trabajo antropológico bueno el objeto reducir el trabajo antropológico perdón como a su objeto de estudio material como decía en arqueología restos pasados pero y a poner enterado el juicio como el objeto de estudio como el objeto material perdón el formato poner enterado ese objeto formal como vas a atender a este objeto material en la actualidad eso es una cuestión discutible en arqueología o ya es un tema superado son temas tan actuales en realidad se sigue discutiendo el objeto formal se explica el objeto formal como parte como punto digamos de partida para las interpretaciones una de las tendencias contemporáneas que vamos a ver mañana es la materialidad la materialidad implica los objetos materiales que no es los componentes físicos sino presidente un poco haciendo la material con esos procesos que están detrás de los objetos y que esas son tendencias que parten del objeto pero que lo trascienden en términos sociales pero eso lo vamos a ver mañana entonces este ¿alguna otra? ah bueno ya dejamos esta y pasamos un break bueno lo que digo es que la actualidad de la arqueología ya el objeto de estudio ya no es la parte mínima componente ya nos estamos enfocando en lo que es el contexto pero eso no lo vamos a ver hasta la arqueología postprocesual que la nueva arqueología está aceptando esas bases ahora también creo que no sería necesario despreciar las formas tradicionales de hacer arqueología porque de alguna manera nuestra terminología sigue basándose en eso las periodificaciones que tenemos clásico preclásico postclásico es evolucionista y la seguimos manejando hasta el momento las áreas culturales de Mesoamérica la seguimos manejando es difusionista entonces dentro de nuestra terminología a lo mejor nosotros podemos rechazar como postulado histórico pero seguimos manejando esa terminología y de la forma de clasificación es la que hablábamos también las tipologías cerámicas líquicas todo esta revelación es la revelación de los 90 esta revelación es bastante interesante y hay partes bueno hagamos un break ¿no? de un café y una vez gracias gracias